Y uno de los que también en la campaña apoyó mucho más. Pues aquí estamos muy contentos, es un día muy grato, es un día muy bonito para Sinaloa, hasta nos llovió, fabuloso. Muy contentos de acompañar a un amigo a tomar protesta como gobernador de este bellísimo estado, este estado de hombres y mujeres trabajadoras. Y te digo, muy contento, muy contento de que este día arriba ya era tiempo. Y pues, felicitando a un amigo. ¿Hay un equipo ya nombrado en materia turística de seguridad que te augura? Augura cosas buenas, viene a turismo un profesionista, una persona que ya trabajó en la Secretaría de Turismo, hizo muy buen trabajo, conoce lo que se necesita en Sinaloa para seguir creciendo, seguir sacando adelante al gobierno. Y estamos muy contentos, muy contentos con las decisiones de mi gobernador, Perino Ordaz. Son hombres y mujeres profesionistas todos, y que sin duda nos van a ayudar muchísimo a crecer y a sacar adelante este estado. Pues ese es el testimonio de la Secretaría de Turismo.